La mantis religiosa es un insecto que habita en las zonas templadas y de todo tipo de vegetación de todo el mundo. Se le adjudica la palabra religiosa por la posición de sus patas delanteras, lo que otorga a la mantis el aspecto de un individuo que une las manos para rezar. Llega a medir hasta 7.5 centímetros de largo. Llega a medir hasta 7.5 centímetros de largo. Se alimenta de una gran variedad de insectos, arañas y otros atrópodos. Su ataque solo dura 100 milisegundos. Sus principales depredadores son las aves. Actualmente no se encuentra en peligro de extinción, de hecho es una especie apreciada por los humanos puesto que acaba con insectos dañinos. Actualmente no se encuentra en peligro de extinción, pero la plasma es nolleva, o que a veces se encuentra en peligro de extinción. ¡Gracias!